Hola, soy Ana, bienvenido a mi canal de recetas. Hoy os traigo una tarta súper fresquita y deliciosa de mousse de mango. La tarta ha quedado espectacular, súper rica y con una pinta increíble. He decidido adornarla con un poco de puré de mango, unos pocos de arándanos y de cerezas o picotas del Valle de Jerte. Que mi padre me trajo una caja así y digo, pues le voy a echar unas poquitas porque están muy ricas. Vamos, que todavía me queda un tap entero de picotas o cerezas, como lo llaméis ustedes. Entonces, esto está riquísimo para el veranito. En vez de picar patatitas y esas cosas que no pega mucho, pon un poquito de picota, que esto está riquísimo. Mira, como buena aficionada a las frutas no podía faltar este tipo de tarta aquí en el canal y aparte esta decoración así frutal. Y antes de empezar con las recetas y con los ingredientes o con los ingredientes y con las recetas, te animo a que le dejas like a este vídeo porque así yo me doy cuenta si te gustan o no te gustan los vídeos. Y aparte tienes que reventar el botón de like, que yo veo un montón de like, que en la aplicación me diga, uy, está en tendencia, es un poco complicado, de momento todo se andará. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Tienes que suscribirte para darle a like, así veo yo todos los likes así. Bueno, pues no me entretengo más y os dejo con los ingredientes y con las recetas. Vamos a comenzar hidratando la gelatina. Mientras la dejamos hidratando vamos a triturar las galletas. Una vez triturada la vamos a mezclar con la mantequilla que hemos derretido previamente. Una vez que esté todo bien mezclado vamos a verterlo en el molde. Yo he utilizado uno de 15 centímetros. Aplastamos bien la base para que quede uniforme y lo metemos en el frigorífico mientras preparamos la mousse de mango. Vamos a poner en un vaso el mango cortado a trocitos, el sirope de agave y vamos a batir muy bien con ayuda de una batidora. Cuando nos quede una especie de puré de mango vamos a calentarlo a fuego lento. Lo vamos a ir removiendo de vez en cuando para evitar que hierva. Recordad que debe estar a fuego muy bajo. Le ponemos la gelatina bien escurrida y mezclamos muy bien hasta que se derrita. Una vez que se haya integrado la gelatina con el puré de mango quiere decir que ya está lista la mezcla y tenemos que dejarla enfriar. Mientras tanto vamos a montar la nata. Recordad que tanto la nata, las varillas y el bol deben estar muy fríos para que se pueda montar. Una vez que la nata tiene estos surcos amarillentos y esta consistencia quiere decir que la nata ya está montada. Y una vez montada le vamos a añadir el yogur natural. Y lo mezclamos con movimientos envolventes. Y por último vamos a añadir en varias veces el puré de mango que hemos preparado anteriormente y que ya ha enfriado. Lo vamos mezclando con movimientos envolventes. Es importante que esta mezcla de mango no la echéis caliente en la nata porque si no os cargáis lo que es la consistencia de la mousse. Quedaría muy líquida. Bueno, una vez que está mezclada vamos a añadirle al molde anterior. Lo añadimos al molde. Y lo alisamos para que quede la superficie lo más uniforme posible. Ahora lo vamos a meter en el friorífico unas 4 horas aproximadamente. Y justo antes de sacar la tarta vamos a preparar la cobertura. Que vamos a poner en un vaso los trocitos de mango y vamos a batir. Le pasamos un cuchillito por los bordes al molde para que así la tarpa se despegue mejor. Una vez desmoldada mirad que pinta tiene y ahora queda lo mejor. He metido el puré de mango en una bolsita, le he cortado la puntita y voy a echarla por encima y por los bordes para que caiga así hacia abajo. Y por último le ponemos un poco de arándano y cerezas. Si queréis podéis ponerle fresa, franguesa, lo que queráis. Mirad que pinta tiene esta tarta de mousse de mango. Queda súper fresquita y súper rica. Vamos a cortar un trocito a ver qué tal queda. Mirad que pinta tiene esta tarta. Está increíble. Y hasta aquí la receta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.